Seis grandes favoritos y ahí están el equipo de Texas a ganar, Milwaukee a ganar, los Mets de New York, vamos a colocarlo en Rulay para abaratar, los Yankees a ganar, que es una hembrita, San Diego también en Rulay y los Toyers a ganar, es la cesteta que le tenemos programada para todos ustedes hoy en los guruses, la cuarteta, vamos con los cuatro grandes favoritos y ahí están los Rangers de Texas con su lanzador que no pierde, los cerveceros de Milwaukee, los Mets de New York y los Yankees de New York, bueno nos fuimos con New York, New York hoy, Mets y Yankees y ahí están también en la tripleta, Milwaukee a ganar, los Mets a ganar y los Yankees a ganar, el palecito, el super pale de los dos grandes, los padres de San Diego y los Doyers, eso en la costa, San Diego y Doyers hoy a ganar por allá, por la costa del pacífico, el gran directo, los Rangers de Texas, los Rangers de Texas es el gran directo hoy de los guruses de Pío Deportes y hay una buena damita ahí, los Bravos de Atlanta, hembra hoy contra Cincinnati y Castillo que no gana, así que los Bravos de Atlanta, una buena hembrita para ganar hoy en los guruses de Pío Deportes, ya por hoy concluimos con los guruses, recuerden la cita será el próximo lunes. ¡Gracias!